Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir paquetes souvenir y no unos paquetes souvenir cualquiera con firma de jugadores. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis hoy 39 paquetes souvenir y no paquetes souvenir cualquiera como estáis viendo son todos de 2019. Lo que significa que hay firmas de jugadores no como los últimos paquetes que os he traído. De hecho, quiero hablar de un montonazo de cosas de estos paquetes souvenir chicos y chicas porque no os hacéis una idea de la barbaridad que han subido estos paquetes. Y os explico por qué. El año pasado, como sabéis, hubo major. Desde 2019 hasta... En serio, no me toca en la canción, hubiera sido una barbaridad. Bueno, ¿dónde iba? Desde 2019 hasta 2021 finales no hubo major. Por lo tanto, estos paquetes empezaron a subir. Pero Black, ¿cuándo se han disparado tantos? Pues cuando el año pasado Valve anunció que las skins no tendrían la firma de los jugadores. Cosa que me parece ridículo. Era una cosa que personalmente a mí me hacía muchísima ilusión porque yo quería tener el arma de simple. Quería tener el arma de ciertos jugadores. Y lo quitaron, tío. Y pusieron el... Bueno, pusieron como sabéis los mapas. Pusieron el logo de los equipos. Y el logo del evento. Bueno, el mapa, el logo de equipo, perdonad. Y el logo de evento. Hostia, perdieron muchísimo fuelle. Perdieron muchísimo fuelle. Pero esto, ¿qué ha traído? Que el resto de paquetes souvenir de años atrás haya aumentado de precio una barbaridad. Cuando esos paquetes antes costaban 3 euros, se han triplicado. Ahora cuestan 9 euros. Así que os podéis hacer una idea de lo que ha hecho Valve con ese cambio. ¿Qué hará Valve en esta major? Yo creo que evidentemente no tendría sentido que hicieran una cosa diferente. Yo creo que mantendrán lo mismo. Por lo tanto, los paquetes no van a valer tanto dinero. Para la gente que quiera hacer, pues eso, no, lo típico de... No, Black, si lo compro y me espero unos años. Es que los paquetes de años anteriores van a ser mejores, chicos. Es que fíjate que te ponga Dupree aquí. A mucha gente eso le hace... Son sus jugadores, tío. Y eso hace que, como digo, no tengan tanto valor. De hecho, hay muchísima gente coleccionista que está muy disgustada con Valve. Y os explico por qué. Sabéis que el AVP, por ejemplo, el Hydra, ¿vale? Que es el rojito este que tanto me gusta a mí. En su versión Factory New y en su versión Souvenir les separan muy poco dinero. Pero os hablo de menos de 1000 euros. Cuando la Dragon Lore Souvenir Factory New vale cientos de miles de dólares y la Factory New normal, no sé qué costará. Voy a poner 50.000, ¿vale? O sea, os hablo de una diferencia abismal entre unas skins Souvenir y unas skins normales. Mucha gente habla que ya las skins Souvenir han perdido todo el sentido por culpa de ese cambio. Y quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios para vosotros. ¿Ha sido igual o no han perdido el sentido como mucha gente comenta? Os lo dejo a... pues eso, ¿no? Que hagamos una pequeña discusión en comentarios. Bueno, vamos a ver aquí si me toca la Masterpiece. Que nunca me ha tocado, The Overpass ha abierto una barbaridad. El AWP en Factory New también sería excepcional. Y lo dicho, en 35 paquetes me he dejado, chavales, una barbaridad. Deja casi 300 euros para que veáis que esto ha cambiado un montón. Y también, de hecho, os he traído unos paquetes caché que, como veis, os he traído solo 5 porque cada uno cuesta más de 20. Bueno, no, me parece que al final me ha costado 15. Black, ¿por qué el paquete Souvenir caché ha pasado a valer tanto? Si es un... bueno, o sea, si en el paquete, que luego lo veréis, no hay skins tan buenas. Es porque mucha gente confía en que no va a volver al map pool oficial ni de coña. Que si no ha vuelto ya, no va a volver. Y por lo tanto, eso ha sido que se me ha subido un vídeo. Y por lo tanto, como iba diciendo, la gente opina que las skins que hay ahí no volverán. Y que pues van a subir el precio, evidentemente. ¡Oh! Creo que no es Factory New ni de coña. ¡De Zeus! ¡Hostia puta! Esto tiene historia, ¿eh? ¡Mínima el wear! ¡De Zeus! ¿70 euros? Pero este Zeus es un jugador retirado. Con G2 y Navi. Esta me la quedo. Esta me la quedo. Me la voy a quedar. Y que me venga alguien de Ucrania y me diga, oye, te doy 150.000 euros, ¿se imagina? No, no, pero me la quedo, me la quedo. Pero vamos, ¿eh? ¡De Zeus, tío! ¡Qué recuerdos, tío! No recordaba que jugué en este Major. ¡Qué barbaridad! Y bueno, lo que os iba a comentar de ese... Aquí tenéis. O sea, como veis, no tiene... Mira, esta Max se vende por bastante. Ahora, evidentemente, la Cerbero se vende por bastante. La Stix... Esta no tanto, la verdad. Esta también se vende por bastante. Vamos a ver si tenemos suerte. Y en estos paquetes, que son los más caros que os he traído el día de hoy, nos toca algo. Pero, coño, súper contento con lo que nos ha tocado, ¿eh? Porque normalmente te llevas una mierda y esos son 70 euros garantizados. Y si tocas con alguien que le guste al jugador, puedes venderlo incluso por más dinero. Así que me voy súper contento, la verdad. Porque normalmente en estos openings os recuerdo que es súper complicado conseguir algo. Y... Bueno, gratifación. Pero esto tiene que valer 10 euros. ¿33? Bueno, o sea, yo, chaval, es sensacional. O sea, no puedo decir otra palabra sensacional lo que está ocurriendo en el vídeo de hoy. Pues... ¡Wow! Voy a despedir con esta WP. Que como dijo, me voy a quedar gustosamente. Así que nada, chicos y chicas, ahí os dejo el debate en comentarios. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, repete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!